Sí, definitivamente podemos, por diferente razón, de nuevo hemos visto el dinamismo y hemos visto también la dedicación de las personas a la caridad y también el lugar primordial de este clúster aeroespacial que es esta área al lado de los Estados Unidos, funcionando con los estados alrededor y con también los estados de California o de Arizona. Me parece que no solamente pueden, me parece que deben, en el sentido de que se va a estar una área primordial en el desarrollo de la aeroespacial, como hemos visto eso y entonces es un lugar donde hay que estar y la inversión se debe hacer definitivamente. Los homicidios por cada mil habitantes es igual que en los Estados Unidos. Si tú vas a algunos lugares de Londres, puede ser muy peligroso. Se trata de dónde estás y tener cuidado. Nosotros encontramos a Sonora increíblemente tranquilo. Aquí tengo a un director general que es británico y tiene a su joven familia aquí con él y está bastante cómodo. Yo visité como cinco o seis estados para ver las facilidades y la seguridad fue el primer criterio porque queremos a nuestros empleados mexicanos, franceses o de donde sean, en un lugar seguro. Entonces la respuesta es sí, sentimos que es muy seguro aquí. Llevo viniendo a México por muchos años, tratando de establecer una operación acá y yo comprendo que hay ciertas áreas y hay ciertas áreas de violencia, pero eso lo hay en todos los países. Es como la percepción que tiene. Yo no tengo problema ninguno, no he percibido ningún problema en Guaymas o en Hermosillo. Todo ha sido hasta ahora muy seguro. Gracias.